Música Hemos visto que nos vamos superando edición tras edición y bueno, nos da fuerza como para emprender el año que viene, renovar la apuesta y que este evento siga creciendo con el correr de las ediciones. Este año hemos realizado la séptima edición de la Kermés de Vigam. Esta fiesta ya es la fiesta de todos los vigandenses. Por suerte, bueno, la fiesta se desarrolló de una manera muy satisfactoria. Tuvimos una importante convocatoria de gente, tuvimos una programación de artistas y espectáculos muy importante. La fiesta año a año viene creciendo en oferta de espectáculos, como propuesta para toda la familia. Hemos, de alguna manera, enriquecido la Feria de Artesanos. Por suerte, este año contamos con más de 40 puestos de artesanos y emprendedores. Y bueno, estamos muy contentos porque los vigandenses se van sumando año a año a la Kermés de Vigam. La masividad de la fiesta es, de alguna manera, es un reflejo de este acompañamiento que tienen todos los vigandenses hacia la fiesta. En sintonía con el crecimiento que año a año viene mostrando la fiesta, este año realizamos la cuarta Feria de Colectividades, que por suerte, bueno, también enriqueció su propuesta. Contamos con 10 estandes colectividades, que estuvieron a cargo de distintas instituciones y agrupaciones culturales de Vigam y también de Rosario. Lo Cubal marca que la fiesta tiene una importante convocatoria de vecinos, de instituciones, de agrupaciones culturales. Puntualmente este año contamos con Argentina, con Alemania, con Brasil, con España, con Egipto, con Estados Unidos, con pueblos originarios, con Francia, con Italia, con México. De alguna manera la fiesta va creciendo también en su oferta de colectividades y también se va enriqueciendo con los puestos de comida. Y bueno, es uno de los grandes atractivos de la quermés. En esta séptima quermés de Vigam hemos visto un incremento en la cantidad de artesanos de la localidad y de la región. Verdaderamente estamos muy satisfechos con la predisposición de todos los artesanos que se han acercado en esta ocasión. Valoramos muchísimo el trabajo de los artesanos locales, más que nada que han duplicado en número a los que habían participado en ediciones anteriores. Eso nos llena de satisfacción también porque se ve que la actividad está creciendo muchísimo en la localidad y consideramos que también es gracias a este tipo de eventos que les da un espacio a estos emprendedores para que puedan llevar adelante su actividad. Se han acercado en gran cantidad también artesanos de la región, como lo han hecho en ediciones anteriores. Eso nos llevó a superar y de alguna forma agrandar el espacio que se le había dado en otras ediciones para que puedan de alguna manera estar todos dentro de lo que es el predio de la quermés. Por eso también estamos pensando para las ediciones de la quermés que vendrán, incrementar el espacio y renovar la apuesta para que en las próximas ediciones sean muchos más artesanos los que participen. Por otro lado, el tema que tiene que ver más que nada con las actividades que se han desarrollado con el correr de los días. En primer lugar, tenemos que agradecer profundamente la predisposición de todas las instituciones de la localidad que se han acercado para participar tanto con stands institucionales como con propuestas de distintas actividades que se han desarrollado y qué decir también de todos los artistas que han participado en las tres noches de la quermés. Totalmente contentos, digamos, de parte de la comuna como coordinadora por la predisposición, por el trabajo que han realizado. Hacer un evento a cielo abierto nos traen muchos pros y tenemos un contra que es la cuestión climática. De alguna forma, bueno, nos vimos afectados por ese motivo y teníamos como cierre pensado la actuación de Leandro Lobato. Lamentablemente no pudimos desarrollarlo como lo habíamos pensado, pero gracias a la buena predisposición del artista que ya agradecemos profundamente su predisposición. Vamos a reprogramar esta fecha para mediados de diciembre, donde también vamos a desarrollar, digamos, de alguna forma el cronograma de actividades que estaba pensado para el domingo a la noche. Y también, bueno, agradecer por este medio a la gente del sonido que también se ha mostrado muy predispuesta para reprogramar esta última noche de la quermés para mediados de diciembre. Gracias.